¿Cafeína sí o cafeína no? Es un hecho que la cafeína mejora el rendimiento deportivo, pero ¿es saludable tomarla? ¿Cuándo habría que tomarla? ¿Cómo y cuánta cafeína? Google define la cafeína como un alcaloide que se obtiene de las semillas y de las hojas del café, del té y de otros vegetales. Es un estimulante del sistema nervioso central que hace que nos sintamos más enérgicos y alerta. Alivia la fatiga y la somnolencia. La cafeína, a nivel fisiológico, a nivel del organismo, bloquea la sensación de fatiga, la sensación de cansancio. Al reducir la fatiga puedes correr más tiempo sin empezar a notar esa fatiga muscular, puedes estar más atento, más despierto, luego también para favorecer la pérdida de grasa, porque tiene efecto termogénico. Pero bueno, a nivel deportivo concretamente, sobre todo es retrasar la fatiga y darte un pequeño plus en ese rendimiento. La cafeína ayuda a que nuestra percepción de esfuerzo sea menor y nuestra activación muscular mayor. De esta forma conseguimos entrenar mejor con menos sensación de fatiga. De hecho, la mayoría de los deportistas profesionales la toman. Es más, hace unos años era considerada incluso doping. La cafeína también tiene un componente que es, a nivel genético, hay dos genes que regulan la sensibilidad de la cafeína. O sea, hay gente que es mucho más sensible y que con dosis muy pequeñas ya puedo notar efectos y que incluso si aumentas mucho la dosis, pues notas taquicardias, mareos o malestar. En la siguiente tabla vemos algunas equivalencias. Está claro cuál parece ser la forma más saludable de tomar la cafeína. Yo, personalmente, recomiendo el café. El café, no tomado en exceso, contiene propiedades antioxidantes, aporta nutrientes, previene enfermedades como el Alzheimer y la diabetes y también algunos tipos de cáncer. Eso sí, si no lo acompañamos, de dulce, azúcar o incluso de cigarro. Chicos, azúcar, café, cacao, vainilla, canela, canela. Tal cual. Hay dos tipos principales de grano, el arábica y el robusta. El arábica tiene menos contenido en cafeína, por tanto, si eres sensible a ella, esta sería tu mejor opción. Si queremos calidad máxima, lo mejor es comprar el café en grano y molerlo tú mismo. Si ya lo compramos molido, como es mi caso, elegir siempre natural antes que torrefacto o mezcla, ya que estos dos últimos suelen tener azúcar. Es importante ser para ejercicios de mucha intensidad. Cuando quieres hacer las típicas series de que te toca un día o tal, o bien cuando vas a hacer tiradas largas, lo que se recomienda en la cafeína es consumirla 60 minutos antes de cuando se vaya a realizar el ejercicio. Porque tarda en absorberse. Tarda entre 60 y 45 minutos en absorberse. Tiene un efecto en el organismo de hasta 4 horas. Si tú te lo has tomado a los 60 minutos antes, ponle que empieza a hacerte efecto justo cuando vas a empezar la carrera o el entrenamiento. Yo suelo tomarme un café solo antes de cada entreno. Si el entreno es muy exigente o tengo una competición por delante, ahí suelo tomarme dos tazas de café solo. En el caso de que participemos en una competición de más de 4 horas, por supuesto un café no te puedes preparar. Hay otras formas de consumir esa cafeína, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Un abrazo y que disfrutéis de un buen café.